Hola, yo soy Helmut Wirfel. Yo estoy acá con mis nietas y mis nietas. Queremos cantar un canto de la fidelidad de Dios, que Dios siempre era fiel con nosotros. Y ese día quedé viudo y quiero seguir al Señor fiel hasta que me encuentro con mi esposa en la eternidad. Fidelidad es cuando no me deja en la soledad. Es cuando en mis problemas a mi lado están y en mi dolor me viene a consolar. Fidelidad es cuando me perdonan una y otra vez y muchas veces sé que yo lo lastimé. Perdón hasta olvidarse que fallé. Dios es Helm. Dios es Helm. Dios es Helm. Dios es Helm. Dios es todo un signo de fidelidad. Aunque todo cambie, sigues siendo fiel. Por favor, sigues siendo fiel. Por favor, sigues siendo fiel. Fidelidad es cuando me das de lo que le pedí Y a veces cuando pido no me dice que sí Él sabe lo que es bueno para mí Fidelidad es cuando no me ve como lo que ahora soy Y más que mi apariencia de mi corazón Él sabe en mí lo que no puedo ver hoy Dios es fiel, Dios es fiel Dios es todo un signo de fidelidad Aunque todo cambie sigue siendo fiel Muy bien, Dios es fiel 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 Dios es todo un signo de fidelidad Aunque todo cambie sigue siendo fiel Dios es todo un signo de fidelidad 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 Gracias.